¿Qué es lo que se mueva solamente en el plano del pizarrón? No en tres dimensiones. Es un poco difícil. Para lograrlo voy a comenzar un poco más abajo. De los cero grados. Aquí marqué distancias, no en centímetros, sino en grados. Cero, cuarenta y cinco, noventa, acá, ciento treinta y cinco. Noventa más otros cuarenta y cinco son ciento treinta y cinco, y acá serían ciento ochenta. Es el lado opuesto. No como cierto comentarista de fútbol, que en un partido que estaba muy peleado por ambos equipos, llegó un equipo, metió un gol, pero el equipo estaba muy fuerte, encontrado, y finalmente el otro equipo mete otro gol, o sea, ya iban empatados, y el otro equipo entonces mete el gol que hace que ahora sea el que vaya a ganar. Y en ese momento el comentarista dijo, el partido ha dado un giro de trescientos sesenta grados. O sea, el igual. El equipo reprobó geometría en la primera. Por eso se dedicó al comentarista. Se dice pecado de pecado. Entonces, voy a enfarcar este, no exactamente de cero grados, aproximadamente a la mitad de cuarenta y cinco, ¿cuántos serían? Treinta y dos puntos cinco grados, aproximadamente. Y aquí tenemos la altura respecto a esta, si sean diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta centímetros, respecto a este cero imaginario, o arbitrario, vamos a poner. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, voy a salir un poco menos. ¿Vieron hasta dónde fue la pelota? Cambió su estado de reposo a movimiento. ¿El yo-yo en movimiento es una fuerza? Sí. Otra pelota, la de ping-pong. Otra vez, veinticinco grados, aproximadamente cincuenta centímetros de altura. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Fue igual? No. La pregunta es ¿por qué? Bien. No les dije que grabaran, pero yo lo estoy grabando, entonces lo voy a subir y estos resultados los analizan en casa a lo largo de la semana. Es decir, aquí lo que vemos es que la ley de la inercia dice que los objetos deben tender a quedarse como están, a menos que algo suceda. Sucede con todos los objetos. Las pelotas gravitan, las personas gravitan, la luna gravita. Y entonces, ¿por qué los astronautas cuando van al espacio hacen así? ¿Ya vieron Gravity? Yo no. Me rehusé a verla y no la vi porque ya la quitaron de cartelera. Ya averigué en internet cuándo sale en DVD. Entonces tendría que esperar a finales de cobrero, creo. Porque ahora es nada más por pura conocida científica que necesito verla. Además puede representar material para la clase. Ya le estaré pidiendo permiso a Parón. De nuevo me llamando. Solamente estando en el espacio podemos gravitar. ¿Cómo le llamas? Si podemos no gravitar, al contrario, estar en gravidez. Pues el banco está moriendo un poco y se está más firme. Hace dato lo hice y estaba muy firme. Lo siempre sucede. ¿Cómo no lo decía? Ahí está. El problema es el piso. El piso es el irregular. Ahí está. Ya la tiene. Vamos a morir. Bien. ¿Por qué los astronautas flotan en el espacio? He visto varios libros, incluso libros de educación en ciencias. Donde parece que el autor no sabe o no entiende la física. Y lo más patético es que a veces son físicos. Y dicen, no, es que la ingravidez es cuando está en el espacio porque no hay gravedad. ¿Eh? Solamente en el espacio los astronautas y las cosas flotan porque no hay gravedad. Vamos a hacer un pequeño experimento. Porque todos podemos estar en gravedad cero. Sin tener que ir al espacio. Así como Cuarón, para eso que parecían los astronautas en el espacio. ¿Por qué no grababa en el espacio? Como un tarado periodista de televisión. Que yo, un experto en cine. Aficionado en cine. ¿Cómo le hizo para grabar en el espacio? ¿Cuáles fueron los problemas? Ah. Sí. Otro que también le probó en la secundaria. Fue un serico periodista. ¿Bien? No, no, no hay muy buenos periodistas porque también hay muy malos. Tengo aquí una pelota pequeña, infantil, de básquetbol. La voy a poner sobre mi mano. Y voy a... Vamos a gravitar juntos hacia tierra. ¿Bien? ¿Cómo decía Newton? De forma centríbetal, circunterrestre. Si vamos hacia el centro de la Tierra. Como lo hizo Arnest Agnusen. El aventurero ese de la novela de Julio Verde. Viaje al centro de la Tierra, se llama la novela. Ok, muy bien. Hay que releerla. Bueno, a ver. Cinco, cuatro. Vean la pelota, está sobre mi mano. No gravita porque mi mano es la fuerza que se opone a la fuerza de gravedad. Será cierto eso. Luego lo vamos a ver. Vamos a ver qué sucede si yo me dejo gravitar hacia el centro de la Tierra. Vean la pelota y mi mano. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Se alcanzaron a ver? Sí. ¿Qué vieron? Se oponió. ¿Vale? Sí, no sé. O sea que, bueno, yo... A ver, va a ver. Vamos solo por triplicado, diríamos, en ciencia. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Así se vea. Pues claro. Y no bajé yo la mano. Voy a tratar de... Porque puede ser el profesor, está haciendo trampa, está haciendo esto. No. Voy a tratar de mantenerla incluso pegada a mi brazo. En un ángulo lo más cercano a 90 grados. ¿Sí? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hay un momento en que la pelota se separa de mi mano. Está flotando en el espacio. Como si fuera un astronauta en ingravidad, en ingravidez. Otro es el estado de gravidez. Sí, ya saben, ¿no? Crece los hombres, no podemos tenerla. Aunque por ahí dicen que hubo uno. Gravidez, embarazo. Bueno, no, la gravedad, ingravidez es, no es que no esté en embarazo, es que está aparentemente flotando. Pareciera que esa fuerza circunterrestre no estuviera jalándola. Sí la está jalando. Pero, debido a la ley de la inercia, hay un pequeño intervalo de tiempo en el cual la fuerza de mi mano, que la estaba teniendo, que evita que gravite, y la fuerza que siempre está presente, la fuerza gravitatoria, la fuerza circunterrestre, que decía, le decía de Newton, entonces, esa fuerza centrípeta, circunterrestre, están, vamos a decir, valiendo lo mismo, midiendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Una fuerza hace que las cosas cambien, ya sea que empuje o que jale. El yo yo se va a quedar ahí, en reposo, a menos que una fuerza lo perturbe. Por ejemplo, la pelota va a estar en movimiento, el pilíneo, ¿habrá fuerza en la pelota cuando se mueve? Una forma de saber si hay fuerza en la pelota cuando se mueve, si tiene la capacidad de cambiar el estado de alguien más, del yo-yo. Vamos a ver. Algo cambió el estado de reposo del yo-yo, por lo tanto, la pelota en movimiento sí es una fuerza. Por ejemplo, eso fue porque la empujó, pero también podría ser porque algo la jalo, en este caso fue mi mano. A veces las fuerzas, para que se mueva, ¿cómo tendrían que ser las fuerzas? Diferentes. Diferentes. La fuerza que vaya a mover esto tiene que ser mayor que la fuerza que hace que se quede ahí quieto. Entonces habrá un cambio en el sistema. Por ejemplo, a ver, si más o menos somos de la misma estatura, no creo que de la misma masa, pero imaginemos que somos de la misma masa. Otro flaquito, por favor. Ah, bueno, es que tengo el doble. Creo que está ahí. A ver, pero está ahí. No es mucho más pequeño. Me hago ya así. No, aquí lo que importa, y vamos a ver lo que vamos a ver a rato, no es la talla, sino la masa. Gracias por colaborar. Debido a que tu masa es un poco mayor en este momento. ¿Sabes cuánto, cuál es tu masa? Sí. ¿Cuánto? 58. No juegues. La mía es 55. Bueno, imaginemos, ¿sabes? Ha subido a 57. Sí, son dos pelotas de un kilogramo. Mamá, las botas, ya estoy en 58. Toma mi mano. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vete, vamos acercando los pies. Acércate para acá. A ver, a ver. Sí, los pies, los pies. A ver. Ah, déjate ir hacia allá. Uno, dos, tres. Ah, sí. Bueno. A ver, otra vez. ¿Cómo estamos? Muy monos. ¿Nos movemos? No. Ya, me fui un poco para allá porque me caían a las dos. Pero, ¿qué lo damos? Hubo un toco de mayor masa a aquel lado. Entonces, tendió a moverse hacia el otro lado. Están, siguen gravitando. Newton tenía razón. Entonces, cuando las fuerzas están en equilibrio, las fuerzas no se mueven. ¿Qué significa en equilibrio? Que la diferencia entre ambas es cero. Empezamos a hablar de cantidades vectoriales. Vectores. Dijimos que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Bien? Por ejemplo, aquí hay una. Bueno, eso no lo vamos a ver después porque me estoy adelantando. Bueno, si la pelota se movía en un sentido a una taza de un metro en un segundo, hacia la derecha del pizarrón, estoy yo definiendo entonces una velocidad. Pero estoy diciendo cuánto vale, cuál es su magnitud, cómo se mueve en el espacio, en qué posición se mueve en el espacio, en qué posición, porque podría ser para arriba o para abajo. Si gravitas, para abajo. O se manda a la horizontal. Entonces, tengo ahí la dirección, una magnitud, una dirección, y digo que es hacia la derecha del pizarrón, en el sentido. O puede ser que se mueva sobre la misma línea, con la misma dirección, con la misma magnitud de un metro sobre segundo, pero en el sentido opuesto. Por lo tanto, estas son velocidades, no rapideces, y por lo tanto son vectores. No es lo mismo que diga que se mueva un metro por segundo hacia donde, hacia donde sea. Entonces, en este caso estoy hablando de rapidez, no de velocidad. La velocidad, entonces, es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Ya vimos que, por ejemplo, cuando los objetos gravitan, ¿hacia dónde se van? Hacia el centro de la Tierra. En el caso, si gravitan cerca de la Tierra, se van al centro de la Tierra. No se van a otro lado. Entonces, tiene dirección y sentido el movimiento de gravitación. Y vimos que la velocidad, podemos medir la velocidad, podemos medir la distancia que recorre en diferentes tiempos. Esa sería la rapidez. Pero además, va hacia abajo. Va vertical y hacia abajo. Quiere decir que es, entonces, velocidad. Pero la velocidad gravitatoria, el valor de la velocidad gravitatoria, no es constante. Cambia en función del tiempo. La velocidad vector cambia. Hay que escribir ahí. Ay, que feo. Cambia con el tiempo. Bien. Por lo tanto, hay una relación de cociente con el tiempo. Y esa es, dijimos, ¿ya lo mencionamos antes? La aceleración. La aceleración, entonces, también es un vector. Bien. 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 Bien.